Librando a nuestro Perú, nos encontramos aquí en el Caterío de San Pedro, compartiendo una venida grande, pues una condición de viva, integrados por representantes de Alta, las emisoras radiales, han hecho posible que los niños disfruten de una mañana linda, están llevando sus regalos, una chocolatada, aquí está la señora Complimente, que está tratando frente a nosotros, porque han traído, pues, muchos entusiasmos, regalitos para los niños que lo merecen en esta Navidad. Al mismo tiempo, para manifestarles a todos ustedes, desde que ya se han instalado en el Parque Municipal, el Centro de Emergencia Mujer, para luchar contra la violencia familiar y el acoso sexual. Ya los profesionales están instalados, lo propio estamos haciendo con una madre, que ha hecho el Inventario General, hay 40 beneficiarios, cada grupo de los que van a formar, el grupo de 10, por los años, un facilitador va a estar apoyando a 10 familias una hora diaria. Esto, para beneficiar a la vaciliatura de 0 a 2 años, así como a la madre gestante. El 265 merece atención especialísima de la Municipalidad Provincial de Pañarca, cuando han utilizado los calcaditos para cobrar su pensión desde Cauca y de otros lugares. Hemos brindado, pues, una atención con bancas, con los soldos, y también le hemos ofrecido un pequeño refresco, su recriterio, consistencia y la necesidad, y sus flujos. Hemos instalado en Poca, el filmógrafo, para identificar los movimientos de lúdicos, y así están prevenidos en largo, frente a estas catástrofes que pueden asolar, como el que se produjo en el año 70, un tremoto de gran intensidad. Los jóvenes de 20 años también están muy contentos, ya hemos tenido las reuniones de semanas anteriores, porque la Municipalidad está aposando por la educación, por el desarrollo del ser humano. Es por eso que hemos acuñado en toda nuestra organización y la subvenida la siguiente expresión, Municipalidad y Provincial de Panoca, y Sol de Cultura. Porque todas las noches también los funcionarios de modo propio están apoyando a los jóvenes que tenían secundaria en razonamiento matemático, razonamiento verbal y oratoria. Para ello, continúan los trabajos que trabaja Perú, admirador, como el pueblo conoce, que está avanzando hacia el mirador de Cádiz. En esta semana ya se van empezando los trabajos de La Rosa, en el barrio Guaymaca, así como también ya se ha lanzado el proyecto para la construcción del acceso a el cementerio, iniciándose en el puente Maranillas. Este día 18 estaremos en Tauca para apoyar, reforzar al Comité Digital de Defensa Civil. Estaremos presentes los que conformamos el Comité Provincial de Sudía Ciudadana. También hemos brindado apoyo a Santa Rosa con el volquete y el cargador frontal para el desplazamiento de la carretera. Y en estos días se irán a traer más desagradados, porque aquí estamos impulsando el desarrollo de toda nuestra provincia. Hemos insistido permanentemente con la compañía ALBAC para que hagan el mejoramiento de la ruta nacional. Lo están haciendo bien, sin embargo, en algunos sectores, en el estado que se mejore, y en las curvas especialmente, pues con la lluvia los cargos pueden sufrir algún percante y causar accidentes. Hemos logrado que se adivinen ya, ya está la madera, ya está la madera en el puente 17, es decir, para la chaca 1, para la chaca 2. Y en estos días vamos a coordinar para que, por ahora, se suspenda el tráfico y puedan ellos cambiar la madera. El puente Chucilcara sigue avanzando y ojalá antes de terminar el año ya esté lanzando el puente 20 con una plataforma metálica. Tengo algunas informaciones desde San Pedro, donde se han congregado los niños de los que San Pedro, Cajapal y San Marte. Alguna información complementaria... Gracias, Carlos. Queremos que nos aclares. El Jurado Nacional de Elecciones ha convocado a cuatro regidores de la Municipalidad Provincial de Payasca para este martes 17, para ver el problema de la suspensión del regidor Cosmer. Aclárenos al respecto este punto. También me ha sorprendido ayer que hemos tenido sesión de consejo, en la cual los cuatro regidores, entre ellos el regidor Lorenzo Reyes, el regidor Jotelito Luna, me informaron sobre este tema que han sido convocados. Ellos han sido notificados por el Jurado Nacional de Elecciones y tendrán que constituye el regidor de Lima para responder sobre el particular relacionado al tema de la suspensión del regidor Jorge. Por otro lado, hemos acordado ya en sesión de consejo, la celebración de la Navidad para los niños. Ha habido un apoyo unánime de todos los regidores. Bien, Carlos. Así es, los preparativos que nos está diciendo ya, ¿se arreglaron la plaza de armas como el año anterior, los árboles de Navidad o hay otra programación? Finalmente, nosotros estamos ya impulsando que ya hay tres aerobolitos libros que no sean diseñados, hay un poco de adornos, que se ruge con unos montidormos para el día de los niños y los apuntos. Esperamos que otras instituciones que ya tienen lo han señalado, lo hagan el fin de semana, porque ellos han esperado este hecho. También para anunciarles que si es cierto, en la esquina, hay un cargo que tenemos que avanzar con los temas del perfil y el proyecto o el diseño técnico para que no nos corte la luz. Ya estamos avanzando y ojalá que no nos corten, porque es de la amenaza que nos tiene el día. Pero nosotros estamos preparando ya toda la información de esta semana y haremos llegar a esta empresa. Bien, última información, Carlos. Sobre el deporte, ¿qué equipo campeonó? Hemos combinado el campeonato de fútbol.